Oye Jimbo, mira chequea este video No, chequea este el de Manuel, loco ¿Cuál loco? El de Manuel Mira, este el labor con la bandera No, 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 escucha, escucha No, este tipo te ha atrevido, ¿no? Muy atrevido, loco Pero acaso tú no ves Que la bandera está al revés Pero qué es lo que querés Haciendo eso que querés Pero acaso tú no ves Porque la bandera está al revés Pero qué es lo que querés Haciendo eso que querés Tenés más respeto por mi bandera Que por Bolivia yo me tiro con cualquiera Yo estaba tranquilo, sentado en mi acera Hasta que miré el video de reggaetonera Y me dije, co, pero qué pasó Pero qué atrevido, hijo de puta, la cagó Tráelo pa' Bolivia, al que te grabó No se hagan los giles, que la culpa es de los dos Loco, sos atrevido Lo que vos hiciste no tiene sentido Si vos no sabés cómo viene mi bandera Anda a preguntarle a tu ingeniero de sonido No seas atrevido, quizás la última vez Si bajaste mi bandera, mejor que la quité Pero te lo repito, si es que no me entendés Pero qué es lo que querés Pero qué es lo que querés Loco, ten cuidado Mi pueblo se encuentra en putado Oye, oye, loco Ten cuidado Mi pueblo se encuentra en putado Oye, oye, loco Ten cuidado Mi pueblo se encuentra en putado ¿Dónde te has metido? Esto es otro lado Mi pueblo se encuentra en putado Bolicán K Pero acaso tú no ves Que la bandera está al revés Pero qué es lo que querés Haciendo eso que querés Pero acaso tú no ves Que la bandera está al revés Pero qué es lo que querés Haciendo eso que querés Esto es Bolivia y Bolivia se respeta Anótalo en tu libreta Pensaste que mi gente se iba a quedar quieta Esto va para tu jeta Ahora toma beef Beef, beef Es que la cosa no es así Sí, sí Yo solo lo hago por mí Mí, mí Estaba por mi país Y, y Estamos activos No estamos dormidos Y es que lo que hiciste No tiene sentido Tampoco, perdón Volcate una nación Solo por querer lanzar una canción Es solo mi opinión Digan si tengo No tengo razón Esto va de la calle Pa' que la escuches Echao en tu mansión Yeah, echado en tu mansión Respeto a Venezuela Respeto a Argentina Respeto a los latinos Oye a la latina Y traigo el sazón En esta canción Que es un dembow Represente involido El rojo pa' arriba Buscate una lupa Tu ojo Tu anteo Creó que no enfoca Y el que editó El video Es un ignorante Y se pasa de opa Es un toque de amarillo Aquí se construye el castillo Apunta el ladrillo Aquí brillo Y que no respete Mi hermosa bandera Le jalo el castillo ¿Acaso no ves? No entendés Que creés Que a una nación Ofendés tres colores A la vez aprendés Rojo, amarillo Y verdad Si es Pero acaso tú no ves Que la bandera está al revés Pero que es lo que querés Haciendo eso que querés Pero acaso tú no ves Que la bandera está al revés Pero que es lo que querés Haciendo eso que querés Eh, eh Ey, yo, Yang Yes Tiluchi Esto es Cruz Santa Todos están locos Oco ¡Oco! ¡Oco! Gracias.